Lo que comenzó como un inocente juego de niño terminó en una descontrolada hoguera en el Cerro La Pólvora. Un niño de seis años jugaba con una pelota de papel a la que le encendió fuego y por causas que aún se desconocen la lanzó a la cama. Ahí empezó todo. Como tipo una pelotita de papel así incendia, pero yo le hablé y cuando yo le hablo el niño entra y cierra la ventana. En eso yo le avisé acá, pero fue tan rápido que no se pudo hacer nada. El Departamento de Investigación de Incendio del Cuerpo Hombero Concepción se constituyó al momento. Está tratando de indagar en el origen y causa de la emergencia. Cuando las llamas comenzaron, cinco menores entre seis y dieciséis años estaban en la casa solos, pues en ese momento su madre salió a comprar. Gracias a la acción de vecinos, salvaron ilesos. Sí, estoy un poco quemado, pero son cosas nomás, cosas que se puede remediar, pero esto, se ve cómo quedó, porque no ha parado, ve cómo está la familia ahora. La familia quedó con lo puro puesto acá. Está muy afectada la familia porque son familias de mucho esfuerzo, o sea, todo lo que le ha costado bastante. La rápida acción de las siete compañías de bomberos evitó que una segunda vivienda ubicada en el mismo sitio se incendiara. Sí, lo que pasa es que son viviendas de material ligero y además el acceso, parte alta del cerro, es complicado llegar a ese lugar. El negativo saldo fue una casa con pérdida total y ocho personas damnificadas tras el siniestro.